La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Hola amigos de Showtime, me encuentro en la Laguna del Pedregal, plantando arbolitos en el Plantatón H&M. Demosle vida a nuestro país plantando un árbol. A ver, ¿ya sembramos sus arbolitos? Sí, ya. ¿Y siempre andan sembrando arbolitos así en lugares que lo necesitan, como por ejemplo, tu caca, no sé? La verdad nosotros dos somos scout y pasa, nos gusta lo de la naturaleza y todo eso. A ver, contame, ¿qué significa para ti el medio ambiente y el cuidarlo? Pues el cuidarlo es, o sea, demostrar la vida que ellos nos dan, porque igual ellos, sin ellos no podemos vivir siempre, porque, o sea, ellos son, por ellos respiramos y todo, entonces para respirar el aire más puro. Igual, como decía mi amiga, somos scout y también nos gusta bastante la naturaleza. Pues estamos bien, muy motivados como chicos y chicas de la institución, oficialmente con el tercer ciclo, que ha venido muy alegre a hacer este apoyo. Han plantado, les ha gustado el ambiente, hemos hablado un poco de historia, de historia natural, y están impactados. Realmente así se hace educación ambiental y así los chicos y chicas adquieren conciencia, ¿verdad? Entonces ellos quieren venir de nuevo, así que cuentan con nosotros, ¿verdad? Con el apoyo de las autoridades del centro educativo para que esta actividad tenga un ciclo sistemático, ¿verdad? En su ejecución. Venimos aquí a plantar 100 arbolitos con la escuela de la República de Costa Rica, a la zona de la Laguna del Pedregal, porque consideramos que es una actividad que va a darle vida y continuidad a esta campaña, y además porque es importante para este apoyo a nuestro país en tema del medio ambiente. Es importante porque nuestro país lo necesita mucho en esta zona. Claro que sí, ¿continuarán las actividades de Plantatón, HL? Sí, estas actividades continúan a lo largo del año, la idea es continuar hasta lo que es el mes de noviembre, hasta la fecha ya se llevan sembrados aproximadamente unos 500 mil árboles, o mejor dicho, perdón, plantados, aproximadamente 500 mil árboles y de diferentes escuelas, entes gubernamentales, que han venido apoyando esta campaña. ¡Demos de vida a nuestro país!